Y lo tengo del otro lado, Nicolás Ruso, ¿cómo le va Héctor? Díaz lo saluda. ¿Cómo te va Héctor? Un placer hablar con vos. Nico, estoy con una amiga tuya acá. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Estoy con Mónica Lizza. Oh, Mónica es una gran amiga, la verdad que es un placer. Ahí te saluda. ¿Cómo estás Nicolás? Un beso y un abrazo. Un beso grande Mónica, la verdad que es un placer hablar con vos, la que te considero mucho y bueno, estamos siempre trabajando juntos. Nicolás, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda Lanús, Nicolás? Bien, la verdad que, a ver, la ciudad está con serios problemas, problemas que obviamente son de solución mucho fácil y otras con una problemática compleja porque es de muchos años. Pero la verdad que nosotros estamos trabajando fuertemente, hablando con los vecinos, viendo bien la problemática y tenemos más de 120 profesionales trabajando en el SEP, que vos conocés Héctor, un lugar en el que tenemos armados diferentes comisiones y ya estamos haciendo proyectos para ahora, presentar en el Consejo, pero también la plataforma para lo que vamos a hacer cuando asumamos en diciembre del 2015. ¿Vas a ganar, decís vos, en Lanús? No, es que yo creo que la gente está viva de algún cambio, ¿no? Y el Frente Renovador presenta esto y creo que la gente, creo no, me pasa en la calle cuando camino, me conocen por el club, un poco por la política, un poco porque viví también en Lanús, y la gente te lo pide a gritos, vuelvan, agarren esto, saquen de donde está y bueno, no es fácil la tarea y después, bueno, creo que la gente nos va a respaldar, ¿no? Sí, Nicolás, vos sabés que el sábado hablé con Aldo Piñanelli acá. Ah, es un amigo, Aldo. Y bueno, veníamos bien, hasta que le dije que, lo mismo que te voy a preguntar a Mónica, ¿sí? Estoy obligado, porque la gente en la calle te lo dice, dice, el masismo es como que los que se fueron del kirchnerismo se fueron ahí y entonces es más de lo mismo. Y Aldo me dijo, ¡plaf! Me cortó el teléfono. No me pude comunicar más. No, pero ha sido un problema de comunicación, no creo que ha sido por él. No, no pude hablar más. ¿Qué me decís vos y después, bueno, quiero la opinión de Mónica también, sí? No, a ver, nosotros en Lanús hemos trazado una barrera que nos diferencia con todo lo que tiene que ver con esta gestión, que es la de Díaz Pérez, ¿no? Por eso hay líneas internas dentro del Frente Renovador. Nosotros respetamos a todas las líneas, pero realmente estamos buscando un cambio y el cambio es difícil realizarlo con algunos protagonistas. Después, como todo, en todos los espacios hay gente buena, en suma, cada distrito tiene su particularidad. La nuestra se da una gestión muy mala de Díaz Pérez, muy pero muy mala. Y bueno, los que han colaborado con él están dentro de eso también, ¿no? En otros lugares no ocurre lo mismo, ¿eh? Hay distritos que por ahí hay una problemática de gestión, pero no están tan mal. Lanús, creo yo, en la tercera sección electoral es el distrito que más ha caído. Mónica también aquí, Mónica, ¿usted qué dice? El tema del kirchnerismo tiene un fenómeno que explica que como frente, que es Frente para la Victoria, su columna vertebral en su momento fue el peronismo, ¿no? El Partido Justicialista. Yo terminé mi mandato como senadora en la provincia de Buenos Aires perteneciendo al bloque del Partido Justicialista. Ahora después, cuando se conforma el Frente para la Victoria, lo que es el justicialismo forma parte del Frente para la Victoria. Y en los primeros años del gobierno de Kirchner, como yo estaba diciendo antes, realmente funcionaba como un frente. Ahora después ese frente se fue haciendo que veas que cae más chico y se fue quedando con una facción, con una parte muy chiquitita, que es la Cámpora y Unidos Organizados. Entonces, yo digo a muchos funcionarios que participamos del gobierno nacional, en el caso de Sergio Massa, que es el líder del Frente Renovador, es un caso típico, pero en un momento nosotros sentimos que el Frente para la Victoria o que el kirchnerismo, que después vino en cristinismo, comienza a alejarse de la CGT, rompe su alianza con los trabajadores, se aleja del peronismo, elige a... Bueno, a ver, nosotros yo no siento que tengamos nada que ver ni con De Lía, ni con Quebracho, ni con Milagro Sala, ni con el Sabatella, y podía nombrar un montón de organizaciones más. Entonces, yo digo, no es que los funcionarios o que la gente del Frente Renovador, antes fue kirchnerista y ahora se pasó al Frente Renovador. Yo creo que el gobierno se alejó de su alianza histórica con el peronismo y que muchos sentimos que ese 54% que en su momento la votó a Cristina, ella se fue alejando y no casualmente se perdieron más de 5 millones de votos. ¿Nicolás? Sí, mirá, yo referí un poco a lo local, ¿no? Pero yo coincido con Mónica. Yo creo que hay un antes y un después. Creo que Néstor Kirchner, con algunas diferencias y demás, creo que fue una cosa ese gobierno. Él era el verdadero conductor de este proyecto que arrancó en el 2003. Y creo que Cristina acompañaba. Y de repente, al morir él, yo entiendo que este gobierno entró en caída libre porque se acabó el conductor. Señor, yo te cuento, ¿no? Yo siempre lo que ocurre con este gobierno siempre lo simplifico. Yo siempre le voy a traer ejemplos, ¿no? Yo siempre tuve un depósito mayorista. Tenía un encargado que era un fenómeno. Conocía el trabajo a la perfección. Lo hacía todo de maravilla. Bueno, un día tuve la posibilidad de que tuviera un supermercado. Se lo di para que lo trabajara. Y era de él. Y al año se fundió. Pero bueno, se fundió porque no es lo mismo ser número uno que ser número dos. No es lo mismo. Es verdad. Acá, cuando te toca conducir, yo creo que Cristina no tiene la capacidad que tenía Néstor Quimbo. Y ahí para abajo, cuando vos cometés errores, como bien decía Mónica, te empezás a rodear de gente que por ahí te cae más simpática o más afín. Y bueno, no la más capacitada. Y yo creo que acá se están tomando muchas decisiones, y sobre todo en el orden económico, que no son las correctas. Son las que creen un grupo sin experiencia, sin haber besado el cemento, como digo yo. Eso lo pagamos todos. Nicolás, estoy con Gustavo Rusino, que el día jueves, ¿sí? El día jueves se van a encontrar, ¿no? Sí, sí. Jueves a la tarde. ¿Cómo andas, Nicolás? ¿Cómo va, Gustavo? Bien. Un gusto grande hablar con vos y... Gracias. Nos vemos. Nos están pisando los talones, ¿eh? Hinchas de River. Mirá que lo tenemos ahí a tres puntitos. Le dimos... ¿A dos? A dos, está. A dos. A dos. Ah, bueno, a dos. Ya está, Nicolás. El domingo pierden con Julio, ustedes ganan y ya está, listo. Nosotros fuimos el viernes. Ya llegando el viernes quedamos primero. Oye, el susto que van a tener pierden solo. Va a ser momentáneo, Nicolás. Quédate tranquilo. Está tranquilo. Nosotros venimos de abajo, no hacemos ruido. Nicolás. Un poco vamos llegando. Te pregunto a vos, aprovecha que acá le está la farmiga, Bertoloto. ¿Qué postura van a tomar, en el caso de tu gobierno, no te tenés mucha fe, en caso que se dé tu mandato como intendente de la policía, va a, creo que ya está, va a depender del municipio. ¿Qué medidas? Justamente el día de ayer hubo ahí, con los vecinos de Herli, vino el comisario Barrios, a darnos una charla de seguridad, y bueno, y nos decían que ya la policía va a ser municipal, a partir del próximo mandato. No, 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 está separado, vamos por parte. Nosotros de Frente Renovador, en Danús, hemos apoyado a esta policía local, pero no compartimos muchas cosas. Gustavo, gustamos por el mal menor, creo que la gente está viva de seguridad, y bueno, que haya una fuerza, y haya 473 efectivos, más en las calles de Danús, uniformados, con armas, creo que, por lo menos, obtengo un poco más de prevención. Lo que sí es el Frente Renovador, y, ¿a qué entendemos nosotros? El intendente debe ser el jefe político de la seguridad, el responsable político de esto, el que tome las decisiones, el que conoce el distrito, es quien los vecinos tienen más a mano, es en quien confían, y bueno, y es el que debe bajar la línea política, que se debe seguir en materia de seguridad. Para eso, nosotros en Danús, sí, vamos, cuando estemos en la gestión, vamos a proponer una escuela de policía local, seguramente el gobernador va a ser del Frente Renovador, y esto se va a modificar, esta ley de policía, que creo yo que, que debe ser distinta, que tengamos una escuela de policía propia, por ahí compartiéndola con distintos vecinos, ¿no? Avellaneda, Quisne, Oloma, que tenemos problemáticas similares, y, y sí, tener una policía mejor paga, una policía que tenga las condiciones de trabajo adecuadas, que esté uniformada, que tenga balas, que haya patrulleros, pero bueno, todas las cosas que hoy no tenemos, lo que se ha creado hoy es una buena ley C3. Y calla también, perdóname, calla también leyes, que cuando un policía agarra un delincuente, no entre por una puerta y salga por el otro, como fue el caso del delincuente este, que después se hizo famoso, el que robó al turista canadiense, que así como entró salió, también tiene que haber leyes a nivel nacional, digo esto, que puedan acompañar todo eso. Sí, más que leyes a nivel nacional, creo yo que, a nivel de tan, por ahí hay que modificar alguna cosa, es una bajada en línea diferente. Hoy hay una bajada en línea, en la cual el delincuente, tiene más ventaja que la víctima, y eso es lo que debemos corregir. Che Nicolás, bueno mañana, entonces, ¿el jueves a qué hora? ¿A las 18 horas? Jueves 18 horas, no, sí. Sí, sí, bueno pasaré por ahí, a ver si por lo menos nos damos un abrazo, ya que pasaste de largo los otros días. No, pero no te vi, no te vi. Es que el padre es muy alto, y te tapó. No, está todo bien. ¿Sabés qué pasa? Víctor venía tarde, porque justo teníamos un acto ahí en el local, y bueno, no te vi. No, te lo vi. Che Nico, vos sabés que hoy escuché un dato, y te voy a tirar un dato a vos y a Mónica, que seguramente lo deben saber, los dos. Dicen que Cristina va como gobernadora y Scioli como presidente, ¿qué me decís? Qué bombita, qué bombita, qué bombita, ¿eh? A ver, yo creo que cada uno tiene que poner lo mejor que tiene, nosotros trabajamos pensando en lo que vamos a hacer en el Frente Renovador, no tanto a nivel nacional, provincial y local. Después, bueno, a cada espacio, mientras se lo permita la Constitución, que se arme como crea mejor, mejor. Yo creo que, a ver, que es un ciclo terminado, el alquilerismo, la gente ya resiste esto, en materia económica estamos muy mal, ya hay desempleo, inflación, la inseguridad nos está azotando permanentemente, y esto en el país se siente mucho, la industria está parada, el campo tiene miles de problemáticas, y la realidad, lo que yo más veo complejo, es que el gobierno, a ver, mira, para otro lado, no sabe la realidad, ¿no? Después, bueno, creo que pongan los mejores candidatos, yo siempre en el fútbol le decía lo mismo, hay que ganarle a los mejores, ojalá que pongan los mejores, igual le vamos a ganar, no te da problema. Nicolás, te mando un abrazo grande, y bueno, planificamos para que el martes vengas a tomar unos mate acá con nosotros. Dale, dale, me llamás y lo arreglamos. Dale. Bueno, ahí saludo a Mónica. Un abrazo, Nicolás. Un beso grande, Mónica. Un abrazo. gracias, Hemos hablado con Nicolás Russo, candidato por el Frente Renovador en Lanús.